Eres tan importante para mi Todos usan todos, siempre dije que si Pero no te conformas con lo que de corazón yo te doy Sea un verso a tus cambrichos, al arruinar Lo truco solo es interés, es tu naturaleza, no vas a cambiar Creo que lo mejor es terminar Nunca me amaste, y en la mala nunca me apoyaste Te hice una pruebita amor, empezarlo a hacer Lo truco solo es interés, es tu naturaleza, no vas a cambiar Creo que lo mejor es terminar Nunca me amaste, y en la mala nunca me apoyaste Te hice una pruebita amor, empezarlo a hacer Tú solita te enredaste Chiquita mira, como tú te pones Te botaste Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Esta vez se aprobara Un poquito más Tuve esa la con cuenta Y la vuelta a mí no me da Abusadora, derrochadora Interesada, te gusta entola Te compadeco Voy a buscarme otra niña que me quiera Porque yo me lo merezco Me lo merezco Tuve esa la con cuenta Así que dale, vamos Pa' ver si es verdad ¡Vamos! ¡Oye! ¡Claro, cariño! ¡Prepárate! ¡Oye! ¿Tú quieres que te compre un Audi? Tu chura que se va a dar Está muy buena la idea Mami, está muy buena Muy buena, pero ya no te quiero Mami, tú quieres que te pague ¡Uy! ¡Tú tienes que tener el té! ¡Ay! Tú tienes que ponerte un paré Mamita, que si no se vale Mami, tú tienes que pague ¡Que si no se vale! ¡Tú tienes que tener el té! ¡Yeah! Tú tienes que coger un control Y tú tienes que pague Mami, tú tienes que poner ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú tienes que poner! ¡Recorda que se soltó el león! ¡Uy! Tienes que poner! Tienes que poner! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chao, chao, Mariceta! ¡Chao, chao, Mariceta!